La cineasta Kenia Márquez marca su regreso al set de filmación con la película Asfixia, una historia que aborda la violencia contra la mujer y discriminación. Quería plantear una historia de un personaje que tuviera una doble discriminación, es decir, salir de la cárcel e intentar reinsertarse a una sociedad con todas las complicaciones que significa esto y aparte pues tener la dificultad de ser albino. Me llevó también la preocupación no sólo de la discriminación del rubio sino también del moreno, es decir, la doble discriminación y también el poderlo hacer a través de una historia de amor, de amores y desencuentros, de amores que se pierden por decisiones propias y de la complejidad del ser humano. Creo que en esta película no hay buenos ni malos, todos son villanos, todos son humanos y eso a mí me parecía como muy importante explorar con todos los personajes. La cinta compite en la selección oficial de la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y narra la historia de Alma, cuyo personaje es interpretado por Johanna Blenz, actriz no profesional. Hice el casting, hice el entrenamiento, la verdad es que sí, fue un mes de trabajo duro en entrenamiento y otro mes de rodaje. La dirección de Kenia nos llevó de la mano y toparnos con Johanna para trabajar juntos, creo que en realidad había que estar ahí plantados haciéndolo. Cuando hay un buen guión, cuando hay una buena historia que contar, lo que sigue es estar plantado con todo lo que es uno. Con información de Maricruz González e imágenes de Erick Gómez enviados, Notimex. Gracias. 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 Gracias.